Hola a todos, bienvenidos al canal de hoy en esta ocasión te traigo esta noticia sobre la nueva build del canal de desarrollo de Windows 11, la 23619. Antes de comenzar con el video no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban todas notificaciones. Las novedades de esta build son las siguientes. La actualización incluye una nueva característica que permite acceder y editar las fotos y capturas de pantalla más recientes de su dispositivo móvil Android en Snipping Tool en su PC. Con esta función recibirá notificaciones instantáneas en su PC cada vez que se capture una nueva foto o captura de pantalla en su dispositivo Android. Para habilitar esta experiencia vaya a Configuración, Bluetooth y Dispositivos, luego a Dispositivos Móviles y elija Administrar Dispositivos y permita que su PC acceda a su teléfono Android. Su PC recibirá una actualización de Cross Device Experience Host en la Microsoft Store que es necesaria para que funcione esta experiencia. Esta nueva experiencia reemplaza la captura remota con la experiencia PhoneLink que se anunció en septiembre. Cambios y mejoras de esta nueva build. En el menú inicio, para las personas que inician sesión en las ediciones de Windows 11 Pro o Enterprise con una cuenta de Microsoft EntraID, están probando la capacidad de ver y unirse a las próximas reuniones de Microsoft Teams directamente desde el menú inicio. La próxima reunión en línea aparecerá como un elemento recomendado 5 minutos antes de que comience. Al hacer clic en las recomendaciones de la reunión, se abrirá el flujo de unirse a la reunión en Teams. Correcciones de esta build en el explorador de archivos se ha trabajado más para mejorar el rendimiento del lanzamiento de File Explorer. En el administrador de tareas se ha solucionado un problema por el cual no se ha podido arrastrar a la ventana del administrador de tareas si el mouse estaba en el cuadro de búsqueda. En otros, se ha solucionado un fallo cuando se intentaba agregar voces naturales para el narrador en configuración. Errores conocidos en esta build. En la parte de Copilot en Windows, al lanzar por primera vez o después de actualizar Copilot en Windows, mientras se usa el acceso por voz, deberá usar comandos, mostrar cuadrícula. Para hacer clic en el cuadro, pregúntame cualquier cosa por primera vez. En la parte de los widgets, los anuncios del feed de Microsoft Start todavía se muestran en la barra de tareas después de ocultar el feed. La navegación con el teclado desde las subpáginas de configuración hasta la página de configuración de nivel superior está rota. Se utilizan espacios y fuentes incorrectos en algunas páginas de configuración. Y pues bueno, en la descripción del video te voy a dejar el blog de Microsoft para que veas las novedades que llegan en el canal de desarrollo de Windows 11. También te voy a dejar en la descripción del video o en una tarjetita mi otro video de cómo registrarte al programa Insider. Y también cómo descargar la imagen ISO si no estás en el programa Insider. Otro método de cómo registrarse. Y pues la lista de reproducción de todas las novedades que han habido a lo largo de Windows 11 Insider. Y pues bueno, con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like, comentar, darle clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.